Ya la exhibiste, ya nos exhibiste Que comience el reto Saquelo mejor Saquen la agüita porque a ustedes les va a hacer mucha falta Y ya casi va a estar a punto De comenzar este reto También tenemos una invitada Pero ya explicó cuál es la dinámica tía Ya La dinámica es que tienen que comer con picante Aquí está el que le da el sabor a todas las comidas Yo lo que estaba pensando era que se pusieran así Las que van a hacer el reto De que coma con chile Así ve en fila Pues ahí vamos a ver quiénes van a participar Ella ya se apunta Ella ya se apuntó El bebé Aprovecha Matías No es él todos los días Espera, espera, espera Si, me gusta ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Falta un ingrediente principal, importante Tengan cuidado, no lo va a echar a la mochila Dice que ella trae una bolsita para llevarme ¿Cuál? Dice que trae una bolsa para llevarse un tamalito a mi mamá Una, es poco decir Mira, niña le está dando, no se va a meter usted al reto también pues Que nos dice que todas tienen que participar ¿Y Emily también? No, pero uno nada más, el otro ¿Cómo? No, pero yo lo que quería es que se pusieran en fila, así ven Y ver la reacción de todas De todas, de todas, cuando ya estén comiéndole Ahí está, así ven después de Migdalia, y mi tía, y mi mamá Emily, Melanie, todos les van a echar el chile ¿Cuántas cucharadas? Bueno, pongámosle tres cucharaditas No, no mucho Dos pues, dos dice Ahí está, ya de ella ya, se animó Una Dos, miren Miren Bueno, esa es una mujer de arranque A ver Van a haceros la cuenta de tres Van a hacer todas las cuentas de tres Echale tres Echale tres, miren Ahí está A ver, ¿cuántas le comes? Si tomas hay bastantes melons No sé si hay que... Si no le puede Si no le echamos dos pollitos Dos pollitos asados ahí, si no quiere chile Pica Y ahora 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 Yo voy a grabar Para mientras No, no, no Para mientras Ustedes Yo de ahí Me quedo solito yo dándole En dos por tres Melanie Hágase para allá Miren donde estaba mi hermana Melanie Allá ve Donde está Emily Eso Para que las enfoque A todas A ver qué tal Bueno Ahí sí Está picoso Cuidado, ¿verdad? Maldita Tendría Que mal rápido Terminen los dos tamalitos Va a tener un premio Falta algo Ay, falta la crema Ay, si no la habían echado la crema Eso le va a quitar el ricam Se dice que pica Se dice que pica Pica, ¿verdad? No pica Este está caliente, miren, este está caliente. Miren, es que ya lo moviste. A ver quién termina malo, él va a buscar su plato. Oh, este es el que termina malo. Así, lento, disfrutando. Ya le puso querma. Pica. Está caliente. Sí, está caliente, por eso no puedo comer. Yo lo termino, pero comer, sincero, no puedo. Es cuando más lento como yo. Llega, Irene, ¿no te vas a comer el copicante? Tranquila. Pica. Abrirlo, mija, para que venga ahí. Me hace la boca, eh. Vamos a ver los patos de cada quien, a ver cómo lo llevan. Vamos a ver el de Melanie. Es tabatoja, así que... No le ha bajado nada. Sin tomar agua. Sin tomar agua hasta que terminemos. ¿Cómo tiene...? Yo creo que tiene cuatro agua. No hay que tomar agua ahí, señor. ¿Cómo va? Mi tele ya se acabó la primera bolsa, ya va con la segunda. No, no, no... No, no, no. No, no, no... ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? Ya estoy siguiendo. Solo se ve la raíz de la tóra Ahí está, las chapinas son comelonas de chile Ya vieron que más rápido termina, le llega al pollo Ya no puedo, ya me hace toda la garganta y la lengua ¿Puedo tomar agua? No No, pero ella está aguantando y nadie va a estar aguantando Miqui Ya estamos llorando Ella está llorando, pero ya está despropiado Por nadie Pero, como que si ya se lo tuvieran poniendo Otra miradita, a ver cuánto ya le bajaron al platillo ¿No? 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 Poquito Poquito Ah, yo pensé que yo todavía le quedaba bastante ¿Sí? 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 ¿Aquí ustedes dos están iguales casi? Yo les cuento algo Que este no tenía carne Jajaja ¿Sabes quién lo hizo sin carne? De vale le dio con ganas para sacarle la carne ¿Qué si no la encontró en carne? Yo no la carne quiero Ven a Miqui pero no se le hace ¡Ah! ¡Vos en Italia! ¿Puedo que tienen vasos más grandes? ¡Jajaja! ¡Ya se los saqué! ¡Jajaja! ¡Esa niña! ¡No! Yo hasta si los puedo comer así, ve solo así ¡No! Ah, pero están calientes Ah, pero están calientes ¿Tapos vos no podemos comer con el chile? Tal vez está picante ese chile Ya terminó eh ¿Quién fue la ganadora? A ver Yo Aquí solo los huesitos estamos No, ni los huesos Ya solo los huesitos ¡Hala! Casi iguales por segundos más Te tardó ella un poquito Yo la ganó todo Hasta ahorita tomó un trago de agua Ya se vale Hasta ahorita tomé agua Y yo no he tomado Y sentí normal Las dos chile Todavía está lleno del cristal ¿Ven? Ahora se ven Me van a dar de regalo Bueno, aquí ustedes hicieron un empate Así que les... Así que... Así que aquí hubo un empate Y tiene que desempatar Ahorita son... Son tres cucharadas de chile ¿Ven? 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 Hemos demostrado que estas mujeres no se rajan? ¡Ay Dios! Con el... Con el reto del chile ¿No? Así que... A estas dos señoronas Les daremos sus premios en... En otra ocasión ¡Otro año! Recuerden amigos que están invitados a hacernos retos Y quieren poner retos también A estas mujeres se ve que cumplen los retos Y no se aguevan a nada Aunque Melanie si solo... Y además picante Que no sea tan picante dice... Casi se acabó Ya casi se acabó Ajá Que no sea tan extremo Pero yo lo que miro de Melanie Solo abrió el... Tamalito y... Y solo lo hace punteadito Creo... Si... Es que ella lo hubiera disfrutado Pero no hubiera tenido chile Pero igual... Ah... Y así... Casi... Serías... El tercer lugar se llevó ¿Y qué Migdale? No desayunamos por eso Ah... Eso ayudó Ayudó mucho Nos dijeron si les gustó Si... 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 También al nene le gusta Ay... Muy bien también Ella terminó acá Le tenia un tamalito ¿Se acordaron de alguien que estaba andando por aquí? A la nena, ahí está la nena todavía Ahí le van a, Melani le convida un pedacito Para que termine más rápido Para ayudar, nena ahí está Ahí está la nena Bien, esto fue todo, ¿verdad? Ay, todo se lo va a dar a la nena, mire Bueno, esto ha sido todo, entonces, patojas y Y a todas las bellas mujeres Todas las bellas mujeres que tenemos en esta tarde Ella no se cansa Hoy sí se picó Así que ya saben, Melani Hoy sí ya no hay ganas de hablar Senchilo Bueno Invitados amigos Siempre déjenos sus likes, por favor Suscríbanse a los que no están suscritos ¿A cuánto les pareció que comino bastante chico? Así es cierto, como dice mi tía Ahí dejen también sus comentarios ¿A cuánto les gustó estos videos? Son una pequeña serie que hubo Sí, también, pues, para que vean Aquí son ruedas y contadas Aquí vienen esas dos señoritas Y dejaron Yo me quemé la boca, amor Adiós, Miki Bueno Salud a todos Con todos mis fans ¡No, no, no, no!